¿Cómo estás? Esta noche quiero hacer maldades Esta noche quiero hacértelo Y que no acabes Hacer que te entregues a mí Ven, bebé Y que mi cama se convirtiera tuya Pa' que digan que no crees el labia Y que eres sabia Hoy te hago otra besura hasta ti Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener 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 Y puede ser que sí o puede ser que no Al final terminaremos besándonos ¿Qué será de mí o qué será de ti? No preguntemos al final, solo sabe Dios Tengo tu cuerpo y mi mente muy dentro plasmado Me tienes enamorado Atracción fatal que me hace devorarte como un animal Como quisiera ayudarte a olvidar tu pasado Pero me lo has negado Solo déjame entrar y vas a ver que al final te va a gustar Nos vamos a lo oscuro, mama Tenemos tú y yo la misma fuerte gana Hagámoslo de paso pa' matar las ganas Pa' comerte completa y sin que quede nada Olvida la casualidad y aprovecha, mama Dame la oportunidad y deja que te lo haga Pa' subir la intensidad hasta por la mañana Matemos curiosidad aquí junto en mi cama Le gustan que le hagan todas las posiciones Que le gusten cremas de todos los sabores Pa' que le hagan lo que nunca se quede